Estrellas de mar y llegar a las sirenas Vamos todo el mundo, manos a la cadera Y ahora todo es el giro del manatín Giren, giren, giren 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 Sí, pasamos por donde estaban las estrellas de mar Gracias por ayudarme a girar Giras muy bien para ti Gracias por desviadarnos Buenas suertes Vamos, my friends, vayamos a rescatar a las sirenas